Con la participación de andarines de Cienfuegos y las provincias de Matanzas y Artemisa, los cienfuegueros, desde el amanecer de este 22 de abril, aniversario 204 de fundada, la colonia Fernandina de Jagua, efectuaron la carrera emblemática fundacional en su novena edición. Como se ha hecho tradicional en este evento, se dan cita quienes debutan en el evento y experimentados, que desafiando las limitaciones de recursos, en esta ocasión con medios propios y otras vías, se dieron cita en la Perla del Sur para celebrar el cumpleaños de la colonia Fernandina de Jagua, con la cual se sienten identificados. En primer lugar es una fecha muy señalada por todos los cienfuegueros, aunque no soy cienfueguera, estudio una carrera que es gestión sociocultural para el desarrollo y nuestro final es que Cuba avance, que nos desarrollemos y principalmente compartiendo, es nuestro primer maratón aquí en la ciudad y el primero mío en especial. En mi caso es la primera vez que participo y bueno, nos gusta correr, participamos en carreras de orientación y eventos también de maratón. Primera vez que participo y primera vez que gano también. Esta es la segunda vez que corremos aquí, tuve la dicha de participar, el año pasado tuve el tercer lugar y bueno, esto lo hacemos como parte de nuestro entrenamiento para las carreras de orientación. La primera vez vinimos con una representación más pequeña y bueno, este año traímos un grupo más grande hacia acá y representar al club y correr aquí. La carrera emblemática fundacional de Cienfuegos y otras actividades en la Perla del Sur sirvieron para celebrar los 204 cumpleaños de la colonia Fernandina de Jagua, que para el próximo año se debe proteger más a los corredores, ya que en esta ocasión tuvo sus inconvenientes. Entonces, pensando en grande en la carrera fundacional de Cienfuegos, algunos andarines tienen su sugerencia para la cita de 2024. Me gustaría es que haya un poco más de participación de los corredores y que traten de integrar a diferentes provincias. Bueno, nosotros nos sacrificamos y nos trasladamos de Artemisa acá a Cienfuegos y que bueno, participen la mayor cantidad de personas acá de la provincia y bueno, de otras provincias. Históricamente, la celebración de los aniversarios fundacionales de Cienfuegos se engranaban con regatas de remo, eventos nacionales, pioneriles de patinaje, carrera, canotaje y hasta la histórica carrera de cada uno de Cienfuegos, entre otras elecciones deportivas para los de esta provincia. Cierto es que son tiempos difíciles y patrocinar cualquier evento resulta un reto, como lo es también mantener lo que en antaño formó parte de los jugadores identitarios de la colonia Fernandina de Jagua. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.